Con este caminito de plumas mágico vamos a ver que tienen los arcángeles, que van a traer los reyes magos, junto a los reyes magos, que van a traer los reyes magos, vamos a ver, virgo. Bueno, pues se os van a presentar, tenéis poderosas percepciones psíquicas, estáis en un momento de reflexión, meditación y eso os va a proporcionar una información muy valiosa y sobre todo estar en paz. El arcángel Aniel está en estos momentos también con vosotros o vosotras para ayudaros a desarrollar toda esa sabiduría que tenéis en el interior y sobre todo, pues, estáis viviendo unos momentos de mucha paz y tranquilidad en vuestras vidas. Junto a vosotros o a vosotras, pues, hay también una persona mayor que vosotros. La cual, pues, también nos dice que sigáis a vuestro corazón, amor por el hogar y la familia. Y tendréis también una información muy importante, psíquica, fiable, de la que podéis daros cuenta de ese mensaje que estéis recibiendo, que es muy importante. Sois personas amables, comprensivas, generosas y sobre todo, pues, tenéis dones, tenéis dones aún que estáis por desarrollar. Virgo, ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúas. Tenéis la necesidad de una depuración. Bueno, el arcángel Rafael os está diciendo que ha llegado el momento de que toméis decisiones, sobre todo para actuar. Aquí está hablando, pues, de la salud, que necesitáis seguramente, pues, liberar todo ese cansancio y todo ese estrés que lleváis a veces, que es agotador. Bueno, pues, soy personas muy psíquicas y aquí estáis como una reina con el arcángel Rafael en vuestro trono. Y sois personas también las cuales tenéis que seguir a vuestro corazón y el amor por la familia. Y vais a recibir una noticia muy fiable, de la cual tenéis que tener en cuenta. Seguramente ese va a ser el regalo de los reyes magos, esa noticia. Y ha llegado, pues, el momento también de que os planteéis, pues, algunos, Virgo, cuidaros un poco, sobre todo, en lo que es en la salud o en el interior. Gracias. Mis hermosos arcángeles, por este mensaje.